¡Hola marineros! En este océano de juegos soy Krom y una vez más nos encontramos aquí para hablar de juegos de rol y vamos a hablar de uno de mis favoritos, de un juego que es para mi muy importante y que en cierto modo supuso un hito en mi vida estamos hablando de Warhammer el juego de rol, la segunda edición, un sombrío mundo de aventuras y peligros que es la segunda itineración de un conocidísimo juego de rol, Warhammer primera edición que aquí fue publicado por Factoría y que tiene campañas tan míticas como el enemigo interior, las piedras del destino, etc. y que supone la aproximación más exacta, más moderna, respecto al momento que estaba viviendo Warhammer en el momento de su publicación en un lejano y bastante añorado año, lo diré, lo tengo aquí apuntado, 2004. 2004. ¿Por qué? Porque este Warhammer, este Warhammer, el juego de rol, lo que nos cuenta es, nos hace jugar en el viejo mundo, bueno, en el imperio, que sigue a la tormenta del caos, una campaña que fue publicada para el juego de figuritas, una campaña bastante mala, por otro lado, bastante estúpida y bastante mal planteada a todos los niveles del juego de miniaturas en el que, bueno, aparece un fulano, arcachón, el señor del fin de los tiempos, un megacampeón del caos que dirige a todos los elegidos de los grandes dioses y a las hordas del lejano norte a arrasar el imperio, el imperio, ¿no? El imperio no de la humanidad, sino el imperio que es, como vamos a ver, una especie de socias del mundo del fraco imperio romano germánico y tiene cosas muy curiosas, pero bueno, vamos a llegar a ello. Bueno, el mundo de Warhammer, para el que viva debajo de una piedra y no sepa muy bien qué es, es un mundo de fantasía en el que encontramos elfos, enanos, ogros, gigantes, orcos, pero terriblemente oscuro, en el que además nos vamos a encontrar con un mundo que refleja Europa, Asia, África y América desde una óptica fantástica, muy británica, muy oscura, muy pastichosa y por eso mismo muy disfrutable, si entendemos bien, si logramos conectar con esa clase de ficción. En el mundo de Warhammer existe una serie de potencias, siendo la más importante el imperio, una nación basada en el sagro imperio romano germánico, fundada por Sigmar, con el bárbaro, con un martillaco que le forjaron los enanos, que unificó a todas las tribus del territorio, expulsó a los largos del caos, expulsó a los hombres bestia, criaturas nazis del caos, etc. y impuso una sociedad justa que ha ido derivando en un feudalismo que ahora mismo está en crisis. El imperio es una estructura confederal donde hay distintos condes electores que votan para ver quién va a ser el nuevo emperador en el que los distintos estados, los distintos reinos en realidad, compiten y se pelean los unos con los otros de tanto en tanto. Rodeado por este mundo encontramos las montañas del fin del mundo donde habitan los enanos, un imperio en decadencia arrastrado por guerras, Bretonnia, un extraño reino que vive anclado en la plena Edad Media, con caballería y magia tutiplen, Estalia, España básicamente, Tilea, Italia, o Kislev, en el norte, que vendría a ser una especie de Rusia, que es una nación muy mestiza, muy extraña, que está en confrontera con el lejano norte, que es donde habitan las hordas del caos. ¿Y qué es el caos? Pues el caos es la energía, es una serie de entidades, un poder cósmico, un poder mágico, un poder corruptor y deformante, que alberga distintas entidades, una multitud de entidades convoluta, que podemos llamar demonios, que podemos llamar dioses, que quieren poseer el mundo para corromperlo. Cosa que en el lore ya ha pasado, por cierto. El caso es que este caos muta, crea mutantes, crea abominaciones, pero también crea la magia que permite que se pueda combatir al caos, que permite milagros, milagros. Este caos tiene su forma más pura enemigo a los demonios, a los grandes guerreros del caos, a los hombres bestia y también a los mutantes, que son individuos normales que nacen o son mutados posteriormente, así como criaturas más insidiosas como pueden ser los Skavens, una raza de hombres-rate inteligentes que gobierna un imperio subterráneo corrupto y abominable, que mezcla hechicería y ciencia a partes iguales. Este es más o menos el mundo de Warhammer, ¿de acuerdo? Y también existen unos elfos que viven en Uthlund, que van desde la Atlántida, y existen halflings que viven en una pequeña región que es la Asamblea, que tiene fronteras con territorios un tanto chungos como Silvania. También existen vampiros y no muertos y todo lo que se os ocurra. Todo esto produce que es un lugar terriblemente violento, corrupto, oscuro, lleno de peligros, algunos visibles y otros invisibles, en el que la locura está por todas partes, y es mejor tomarse las cosas con cierto humor negro y entender que esto es un mundo en el que el cinismo y la cochambre forman parte de nuestro día a día. En otros juegos de fantasía los héroes son hombres y mujeres de brillante armadura, y en el mundo de Warhammer es una panda de tarados, alcohólicos, piojosos, mutilados y medio enloquecidos. El manual, como podéis ver, está a dos columnas y tiene un estilo muy sencillo de maquetación en el que se mezclan ilustraciones nuevas y otras creadas ex profesor. Aquí tenemos a Godric y Félix, que ejemplifica mejor que nadie a lo que es el heroísmo en el viejo mundo. Uno es un enano que quiere buscar la muerte más gloriosa y el otro es un poeta convertido en espadachín que se ha arrastrado por su psicótico amigo a las más peligrosas correrías. Otras son recicladas de los propios manuales del juego, por ejemplo esta de aquí, de la sexta edición del manual, y en general tiene un nivel bueno tirando incluso a aceptable. Algunas están metidas con calzada. Bueno, el juego de Warhammer nos permite crear unos personajes de cuatro lazas, elfos, enanos, humanos y halflings, los cuales tienen distintas particularidades, que básicamente se determina con que sus características se tiran de forma distinta. Un elfo tiraría, por ejemplo, en resistencia, dos dados de 10 más 20, mientras que un elfo tiraría dos dados de 10 más 30, es decir, una resistencia bastante alta. Además nos proporciona una serie de talentos y habilidades y valores aleatorios que son distintos según la raza. Como nota añadir que este es un juego en el que es muy imperiocéntrico. El imperio es la nación más importante del universo. Más que nada porque es la primera nación humana después del occidente en ser fundada, y por tanto es la más antigua y, yo que sé, es la más poderosa. El caso es que, aunque el juego nos permite jugar con italianos, gislevitas, noruegos, noruegos caotizados, pero que no son mala gente al 100%, bretonianos o gente de otras naciones, no funcionan, pasan cosas raras, porque no termina de quedar del todo bien. De modo que es un juego que su principal pega en ese aspecto es que los personajes tienen que ser del imperio, y es un juego que está escrito desde la perspectiva de este imperio. Posteriormente elegimos o tiramos en una tablita, ¡oh, qué hostia le da! Una tablita que, por cierto, los atributos, se me ha olvidado comentar, pues son unas versiones, son los mismos que el juego de tablera, habilidad de armas, habilidad de fuertes, habilidad de frutiles, fuerte resistencia, agilidad, que, pues, agilidad, la inteligencia y la voluntad y la empatía, que serían la empatía, pues, para tirar, para tirar ahí, para, eh, eh, a ver si me estás engañando, y otras que serían los ataques, que es la cantidad de ataques que podemos realizar si hacemos una de total, las heridas, el daño que podemos soportar antes de empezar a comernos los críticos, bonificador de la fuerza, que es lo que se suma al... lo que se suma al daño, bonificador de resistencia, que se resta al daño, el movimiento, cuántas casiguitas, cuántos metros movemos, nuestra puntuación de magia, cuánta magia disponemos, la magia es muy extraña, porque la magia en realidad no es como en otros mundos, la magia en realidad es canalizar el poder satánico demoníaco que quiere destruir el mundo, y cuántos puntos de locura y puntos de destino nos quedan, porque si en este juego los personajes se vuelven locos, bueno, dicho esto, eh, bueno, hay tablas sobre creación de personajes, y elegimos una profesión, las profesiones están divididas en dos categorías, eh, estándar, eh, básicas y avanzadas, y abarcan básicamente todo el abanico de posibilidades que a buena, en buena medida pueden proporcionarnos, empezamos, empezamos, empezamos siendo, pues, un escuero, un guatabandista, un cazarrata, un pequeño carbonero, o un aprendiz de hechicero, y según vamos avanzando, según vamos completando la profesión, pillando todos los rasgos, todas las habilidades, bueno, en la primera profesión, completando todas las bonificaciones al atributo que nos proporcionan, y posteriormente estas más todas las habilidades, eh, podremos seguir avanzando, es decir, completamos una profesión, y pasamos a la siguiente, es decir, si empezamos siendo un alborotador, podemos ser un brimón, un charlatán, un demágogo, un fanático, un forajido, o un político, mientras que si somos un aprendiz de hechicero, podremos ser un heredito, un escriba, o un hechicero adepto. Según vamos completando, vamos, se va abriendo como si fueran caminos, como si fueran eligen tu propia aventura, las opciones que nos proporciona el, los que nos proporciona el libro. Hay que decir que buena parte del libro son estas, son estas profesiones, y la verdad es que es un sistema que es muy curioso, es muy peculiar, porque permite creerse un personaje e ir desarrollando su vida poco a poco, y a diferencia de, por ejemplo, de Dungeons & Dragons, es complicado hacerse un personaje roto, porque en este juego nunca, no vas a tener siempre, no vas a tener, no vas a aguantar 120 puntos de daño nunca en la vida, los personajes se pueden, se pueden al traste muy fácilmente, el sistema de combate es muy letal, y en general, mola ver la evolución, ¿no? Yo tengo, de pronto, tú querías que tu guerrero fuera un, un navegante, te apetecía esto, te apetecía, pues echarte a los mares del destino, y de pronto, por alguna razón, has terminado convertido en un salteador de caminos, o en un ladrón, o tal vez has accedido al puesto de veterano. Bueno, nos proporciona una serie de talentos, y de habilidades, que bueno, no vamos a entrar, porque bueno, básicamente son pequeñas modificaciones, o pequeñas situaciones, en las que puedes hacer, pequeñas trampas, respuestas del sistema. El equipo es una parte bastante importante de Warhammer, pero no tanto como podría ser, porque nos proporciona, en primer lugar, el hecho de que todas las armas, las armas no están, no es por ejemplo como en D&D, que cada arma tiene un valor de daño distinto, sino que aquí, las armas, tienen, es decirlo, es básicamente, las armas de mano, hacen más o menos todo ese mismo daño, salvo pequeñas bonificaciones, pero tienen distintas propiedades, ¿no? Y nos proporciona a sí mismo un sistema de armaduras, que eso puede ser lo del completo, que es por localización, etcétera, o uno, o uno, digamos, simplificado, que yo recomendaría para empezar, que básicamente es que restas eso y punto. No hay más. Se nos habla de botes, de las distintas reglas, etcétera, hay que decir que este juego tiene varias pegas, y en ese aspecto, el hecho de que se echa de menos más detalles, se echa de menos muchas más opciones, se echa de menos bastantes de las cosas que se dan por sentado en un juego que se llama Warhammer, cosa que finalmente aportaron en el suplemento de la escena de Viejo Mundo, que existe pero te lo tienes que comprar, y eso, pues molesta. En fin, el ataque es un sistema que nos va a sonar raro, por ejemplo, el sistema, se me olvidó comentar, porque soy un idiota, el sistema del juego es tan sencillo como los valores, los atributos tienen valores del 0, 1, 99, 100. Tiramos un dado y tenemos que sacar menos, igual o menos que nuestro atributo, el atributo, el atributo, atributo más valor de habilidad, menos los penalizadores, más los bonificadores, etcétera, lo normal, y obtener menos, y cada 10 rangos que saquemos por debajo, si teníamos un 39, si sacamos un 29 habríamos obtenido un rango adicional, un 19, etcétera, se aplican bonificaciones, en combate pues hacer más daño, etcétera. Y existe por supuesto los críticos y las pifias. El caso es que el combate es un combate por acciones, es un combate muy clásico, que funciona bastante en un mapa táctico, en el que hay una serie de acciones avanzadas y simples, que podemos hacer según nuestra situación. Tenemos tantas acciones, podemos hacer una acción completa, que es una acción, por ejemplo, atacar, arreglar todos nuestros ataques, o por ejemplo, otras acciones como lanzar un hechizo, recargar un arma. El caso es que el combate es muy bruto, el combate en este juego es muy muy bruto, y una tirada, y una buena tirada puede lanzar a un personaje, un personaje por muy acorazado, o por muy enfocado al combate que esté, lo puede mandar a tomar por culo, perdón, editemos esto, lo puede mandar a su casa bastante rápido, perdón, es que, ay, 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 estoy mal acostumbrado. Cuesta recuperarse de las heridas, te puedes quedar mutilado, te puedes quedar cojo, te puedes quedar tuerto, etcétera. Pero los personajes tienen a su favor, el ex, bueno, cuando nos quitan, perdón, se me olvidó comentar una cosa, cuando nos hacen un golpe crítico, es cuando recibimos un daño superado, las heridas que nos quedan, nos comemos un daño, un golpe crítico, que nos puede hacer cosas tan divertidas, como dejarnos aturdidos, o literalmente, matarnos de forma espectacular. Pero por suerte no tenemos los puntos de suerte, los puntos de destino, los cuales nos pueden ayudar en estas situaciones, pues para vivir un poquito más. Si implica por cierto, por supuesto, hay una larga lista de enfermedades, y cosas que nos pueden pasar. El sistema de magia funciona un poco parecido, para esto tenemos que canalizar un conjuro, lo cual puede ser malo, porque puede que no sacamos, porque podemos atraer la voluntad de los dioses. Los dioses del caos van a crear manifestaciones chungas, que nos pueden llegar a provocar que invoquemos demonios, los cuales son los enemigos tremendamente duros, a que nuestro personaje mute o gane locura, o seamos castigados por la magia. Es una magia muy poderosa, si conseguimos avanzar lo suficiente para avanzar, dejar atrás la magia menor y la magia pueril, y empezar en los auténticos saberes arcanos. Convertirnos en bestias, ver el futuro, lanzar bolas de fuego, etc. Lo bueno y lo que limita es que los personajes son de un único, solo van a conocer un saber, porque los humanos solo pueden manejar un viento de la magia. Hay ocho y solo pueden manejar uno. Mientras que los elfos, por ejemplo, manejan una magia más unificada, y los enanos no tienen eso. Por cierto, de las razas jugables, solamente dos pueden ser malas. También se incorporan reglas del caos y cuestiones de religión. Asimismo, pues una serie de reglas de locura, puesto que nuestro personaje se va a ver chucufleto. Incluye una aventurita bastante maja. ¿Por qué me gusta este juego? Me gusta este juego porque adoro Warhammer, me parece un gran entorno, y además porque tiene una gran cantidad de material creado por la comunidad, que está muy bien. Lo malo es que este juego, al estar ambientado después de una guerra apocalíptica, el mundo está hecho un caos. Hay un pequeño rifijay. Está hecho una... Lo han dejado hecho unos zorros. Por lo que es complicado, en ciertos modos, se empobrece, porque Midengen está reventado, el norte de Kislev está reventado, entonces de pronto el mundo se empequeñece, lo cual es un error, en mi opinión. Es un error bastante grave. Asimismo, mola porque es un mundo oscuro, es un mundo muy cínico, en el que la religión es muy poderosa, las distintas religiones son muy poderosas, y la locura guarda. Los personajes pueden acabar muy chucufletos, y puede ser una faena bastante gorda. El manual básico entra poco en detalle, en cuanto a la ambientación, más allá del imperio, pero cumple, y además incorpora un besterio básico, que es más que suficiente para que juguéis durante años a Warhammer. Porque en Warhammer, esto no va de matar orcos, no va de matar dragones, va de vivir en el viejo mundo, de conocer la locura, de conocer el caos, de conocer la corrupción, andar con bandas criminales, y solo ocasionalmente te vas a enfrentar a bandas de orcos, etcétera, a no ser que la campaña esté muy enfocada. Problema que tiene es eso, que es muy, 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 está muy centrado en el imperio, está muy centrado en el imperio, en un periodo poco interesante, y nunca se llegó a explorar, por ejemplo, jugar con elfo, realmente jugar con enanos, o realmente jugar con halflings, sino que es un juego, una vez más, muy antropocétrico. Pero es muy recomendable, que es muy difícil de encontrar, es francamente un libro que está descatalogado desde hace bastante, bastante, bastantes años, pero si lo encontráis, échale un ojo, porque además es una muy buena opción para adentrarse en el sombrío mundo de Warhammer, poniéndonos en la piel de los habitantes de ese universo. Mencionar el hecho de que, bueno, acabo de recibir en PDF Swadehander, que es, bueno, la versión PDF para mecenas del Swadehander, que es básicamente esto, revisado por un grupo de fans, que al final han terminado desarrollando su propio juego, 600 páginas de manual, y que puede ser una opción más asequible si conocéis, si os manejáis bien con el inglés, que es el problema. Warhammer, el juego de rol, es una muy buena opción, es una opción muy económica, porque con este manual, difícil de encontrar, vas a tener para jugar durante años y años y años y años y años, y no hace falta nada más que esto para jugar los dados y el papel, y en ese sentido el libro es muy honesto, es un libro honesto, no te pide nada más, te pide el básico, con esto puedes jugar durante años. Yo adoro Warhammer, el juego de rol, me parece muy muy buen juego, y si sois fans, por cierto, no vais a ser como este grupo, vais a ser en realidad más parecidos a... si sois fans de las novelas de Godric y Fell, vais a ser más parecidos a estos pobres desgraciados que están muriendo, si no tenéis miedo a adentraros en un mundo sombrío, de peligros, y... o sois fans de Warhammer, es una buena opción. Soy Chrome, sed buenos, y no os ahoguéis en este océano de juegos. ¡Suscríbete al canal!